Todo está muy bien si tú lo dices Me puedo ir a dormir si tú apagas la luz Esta noche quiero disolverme junto a ti Yo sé que nada malo va a pasar si tú vigías Ese aroma tuyo me tranquiliza Yo confío en tus manos cerrando mis heridas Eres mi hogar Eres mi luna nueva Eres mi hogar Eres mi playa blanca Eres la luz de un mundo nuevo y más simple Donde empezar por fin a vivir Porque todo está muy bien cuando lo dices Me puedo ir a dormir si tú apagas la luz Esta noche voy a disolverme junto a ti Yo sé que nada malo va a pasar si tú vigías Ese aroma tuyo me tranquiliza Yo confío en tus manos cerrando mis heridas Eres mi hogar Eres mi hogar Eres mi luna nueva Eres mi hogar Eres mi playa blanca Eres la luz de un mundo nuevo y más simple Donde empezar por fin a vivir A vivir A vivir A vivir Eres mi hogar Eres mi hogar Eres mi hogar Eres mi hogar Muchas gracias Sigamos con la banda Venga Muchachos Vamos arriba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!